Pues este personaje va de escándalo en escándalo, navegando presuntamente en la impunidad. Hoy por lo menos ha sido inhabilitado para ejercer un cargo público. El abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, Javier Cuello Trejo, interpondrá un juicio de nulidad en contra de la resolución de la Secretaría de la Función Pública que inhabilita por 10 años como servidor público a su cliente. A las 10.40 de la mañana llegó la resolución de la función pública al despacho de Cuello Trejo, en la que se notificaba que el exdirector de Pemex sería inhabilitado por 10 años como servidor público, porque en dos ocasiones se había proporcionado información falsa en su declaración patrimonial y se había omitido mencionar una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos. Sin embargo, el abogado Cuello Trejo confirmó a Grupo Imagen que esta resolución de la función pública carecía de fundamento legal, ya que la cuenta referida, además de pertenecer a la madre de Emilio Lozoya, en la que su cliente solo era el beneficiario, sí se había declarado. Es inminente que es algo político, pero nos iremos a juicio de nulidad, aseguró Cuello Trejo a Grupo Imagen. En un comunicado de prensa, la función pública informó sin especificar nombres que se había sancionado a dos altos mandos de Pemex de la administración pasada. Cuello Trejo confirmó que su cliente, Emilio Lozoya, era uno de los funcionarios sancionados, mientras fuentes de la petrolera aseguraron a Grupo Imagen que el otro servidor sancionado y multado se trata de Edgar Torres Garrido, exdirector general de Pemex Fertilizantes. La sanción interpuesta a Torres Garrido es una inhabilitación de 15 años como servidor público y una sanción económica por casi 620 millones de pesos, por irregularidades en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal. La función pública aseguró que una minuciosa investigación había demostrado que este funcionario, responsable de realizar la compra de Grupo Fertinal, había hecho un mal uso de recursos públicos y pagado un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos, por lo que se estableció una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infligido. Para Imagen, Claudia Solera. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.